Aparte del video cojonal que se haga el pedo, se ha dado un cachetazo acá No, ese no, el otro Este cachete Este cachete, mirá Este cachete, mirá Este cachete, digo yo, mirá Mirá este cachete Mirá, mirá este cachete del otro tránsito Ay, es tuyo ¿Qué me voy a decir? 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 Bueno, yo lo llevé acá con A otra vez ¿A qué se fue con A? Ahí está Ahí está con A Ahí está con A Uy, ya ¿Te atrapé? ¿Te voy a ayudar a la policía? ¡Policía! ¡Policía! ¡Atrapa a este! Este es el conocido ¡Atrapa! ¡No, no, no! ¡Ellé a la policía! No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Bueno, esto es la policía Bueno, yo voy a la policía Ahora sí ¡Aaah! ¿Se va a ayudar? ¡Ay, no! ¡Pich! Espera Bueno, ok Tienes una oportunidad Si haces bien la cuenta Saldrás acá Si no haces más Te quedás acá Por dos años O cien años A ver cuánto es Suma Acuérdate Por Digo, cuatro por diez Sigue Dos ¡Incorrecto! Esta es la policía Por mil años Lleguenla, señores ¡Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lleguenla, policía Lleguenla, policía Ya 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 Lleguen, señores ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!